Un maestro lazayista es aquel que se preocupa por la realidad de cada estudiante. Un maestro lazayista es quien vive y transmite la alegría de ser lazayista. Un maestro lazayista es un hombre de Dios que con sus hermanos, que con otros en la asociación, construye ilusiones, construye sueños y construye nuevos mundos. Un maestro lazayista es comprometido con la misión. Un maestro lazayista le apunta a los cambios, es creativo e innovador, le enseña a sus estudiantes a gobernarse a sí mismo y no ser gobernado por los demás. Un maestro lazayista es un ser humano que siente con nosotros, que le apuesta a la creatividad y que actúa con innovación. Un maestro lazayista es aquella persona que todos los días alimenta su capacidad de asombre. Un maestro lazayista genera experiencias para recordar. Un maestro lazayista es el que sirve a la luz del Evangelio y aprende en comunidad. Un maestro lazayista es el que sirve a la luz del Evangelio y aprende en comunidad.